Con mucho gusto y dice... ...que no encuentro niñón. Vamos, o hijo, en el mundo... ...buscando un nuevo cariño. La mujer que yo sería... ...se me fue el coronavíno. Música Yo fui la iglesia tan lejos... ...lo seguí el cuerpo al camino. Música Por esa mala mujer. Música Vivo sufriendo en el mundo. Música 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 Se fue la iglesia tan lejos... ...no se dijo algo al camino. Música 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 Música